SCP-524 Clasificación del objeto seguro El 524 no es nada más que un relativamente seguro conejo. El conejo nombrado Walter es fácilmente distinguible por su pelaje blanco con manchas negras. Se mantiene en una celda de 5 por 5 metros la cual debe estar hecha de un material especial que él no se pueda comer. El 524 no es un conejo normal aunque pueda parecerlo. Se le ha visto consumir cualquier tipo de objeto y cualquiera es literalmente cualquiera. Ya sea hormigón, acero, vidrio, cualquier tipo de lámina o sustancia peligrosa, no le produce ningún efecto. Sencillamente parece ser inmune a los daños que le produce. Tanto así que incluso algunos como el 682 han llegado a tenerle miedo a las capacidades de este conejo, aunque no ha logrado eliminarlo. Su capacidad para devorar objetos es tal que puede incluso llegar a consumirse a sí mismo en su totalidad, empezando a comerse desde la cola, continuando por el resto del cuerpo y al llegar a la cabeza de alguna manera desprende su mandíbula para ingeírse a sí mismo y simplemente desvanecerse en el aire. Luego de este aparente desvanecimiento, este conejo llamado Walter volverá a regenerarse en un lugar cercano al lugar en el que fue consumido. Completamente sano sin ningún problema, ni heridas, ni nada, como si nada hubiera pasado. Este conejo fue encontrado en una instalación eléctrica donde se descubrió que ya se había comido varios generadores y estaba comiéndose un grueso cable. La sorpresa era tanta que fue reportado como anomalía y fue llevado por la fundación para ser estudiado a donde a día de hoy aún se encuentra.